Y seguimos en esta mañana en Gente con Voz a través de CNCT Luro Producciones. Qué bueno que ustedes están con nosotros. Estamos ahora con el coronel de la Reserva Activa de la Policía Nacional, John Ospina, actual concejal del municipio de San Pedro y candidato a la alcaldía de este municipio. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Muy buenos días. De verdad que muy complacido estar acá en este espacio televisivo. Y bueno, esperando poder llevar nuestras propuestas y las ideas que tenemos por un municipio como San Pedro, que está en el centro del valle, para hacerlo grande, de verdad. Bueno, ¿cómo un coronel de la Reserva Activa llega a la política? Usted es concejal, claro. ¿Cómo llega? O sea, cuéntanos un poco. A ver, yo llego después de ser evaluado para general. Éramos 15 coroneles en el año 2011. Únicamente se eleccionan a dos. Porque el gobierno nacional establece una planta de cargos y entonces en este caso únicamente había para dos. Nos retiramos después de 30 años de servicio en la institución. Me vengo a residir en el corrimiento de Los Chancos, donde allí vive mi suegra y mi cuñada ya hace 19 años. Entonces, como buen esposo obediente, me vengo para donde mi esposa me indica. Y además porque también es cierto que mis padres residen en Cali, cerca donde estamos ahora mismo. Y entonces llego allí al corrimiento de Los Chancos, digamos que relativamente con una edad todavía muy útil para seguir trabajando y sirviendo a mi país. 30 años haciendo una labor de entrega y de servicio. Y llego a hacer lo mismo, ya sin un uniforme, a colaborar a mi gente en el corrimiento de Los Chancos. Y eso es lo que me da a conocer como una persona, digamos, de gestión social. Soy un, me vuelvo, me convierto en un interlocutor entre la ciudadanía y en ese caso la alcaldía a través de oficios, de requerimientos. Y hacer un trabajo con los niños, con los niños del corregimiento, de la escuela. Y eso me lleva a que unas personas del municipio de San Pedro, una familia muy querida, la familia del señor Cruz, Emiro Erazo y Marina Rojas con sus hijas, me invitaran a participar en la política y a presentarme hace cuatro años al consejo del municipio. Y efectivamente llegamos por el Partido Conservador a ser concejales y hoy en día aspirantes a la alcaldía del municipio de San Pedro. Bueno, precisamente el Partido Conservador, ¿por qué? ¿Por la afinidad que hay con las fuerzas de la policía? A ver, primero porque soy de ideas conservadoras. Además, déjeme decirle algo, ¿no? El único apellido que está repetido tres veces en la historia republicana de nuestro país con presidentes es el Ospina, ¿no? Ah, sí señor. Mi abuelo tiene familiaridad con los presidentes Ospina, Mariano Ospina. Y digamos que, sí, muy de ideas conservadoras, de tradición, de respeto por la institucionalidad, muy creyente, muy practicante. Sí, muy Dios y patria. Muy Dios y patria, como nuestro lema en la Policía Nacional, ¿cómo no? Y se le quedó el acentico, ¿no? El temple. No, claro, pues a ver, 30 años, yo ingresé muy joven, ¿no? Policía toda la vida. Yo salí, sí, policía un día, policía toda la vida. Yo salí de mi casa en Manizales, donde vivíamos a los 18 años. Ingresé a la escuela de policía General Santander y estuve 30 años. 30 años. 30 años sirviendo a mi país, a mi patria. Y eso es lo que incluso yo le digo ahora a la gente cuando salgo a las calles en mi discurso, porque les digo que no había algo más gratificante y más estimulante para un policía que simplemente, en mi caso, recibir las gracias, no más, poder servir. Y estuve a punto de ofrendar mi vida en mar de una oportunidad por alguien que no conocía, por alguien que simplemente requería, como orden de auxilio, la presencia de un policía. Y ahora le digo a la gente, ¿cómo no va a ser mucho más agradable hacerlo con alguien que de verdad conozco como la gente en San Pedro? Entonces, yo les digo a los sanpedreños, a mí no me anima nada más que servir, es lo único, y poder ayudarle a tanta gente en nuestro municipio. Bueno, San Pedro tiene muchas necesidades, pero digamos que una de las principales que uno escucha cada año es el tema del agua. Y la preocupación que existe en los sanpedreños es latente sobre eso del agua. ¿Qué puede hacer John Ospina o qué propuestas tiene para mejorar esta situación? Este es un tema muy sensible para nuestro municipio. De hecho, somos de los dos municipios, de los 42 que hay en el valle, que tiene una atención desde el nivel central, porque lamentablemente nuestra única fuente hídrica, la quebrada Artieta, cada día se está secando. Sí, mantiene sequita. Claro, pero además que hay una particularidad, ¿sabes? Siendo un municipio cercano a Uga y a Tuluá, han llegado muchos proyectos de vivienda, de vivienda particular, porque es un municipio además muy atractivo desde el punto de vista de su posición geográfica, de la tranquilidad que reina en nuestro municipio, porque es un municipio relativamente, o no, es muy tranquilo, a diferencia de Uga y de Tuluá. Y la cercanía que se da, no, la situación allá es completamente diferente. Entonces, han aumentado los proyectos de vivienda, la población también ha aumentado y los requerimientos en materia de agua son cada día mayores. ¿Qué problemas y qué dificultades tenemos? Lamentablemente la parte alta ha venido siendo deforestada. Sí. ¿Sí? Muchas veces porque los campesinos, también es cierto, no encuentran otras oportunidades diferentes a poder cultivar para poder tener su sustento diario. Entonces, hay la necesidad de volver a reforestar esa parte alta, de cuidar las fuentes hídricas que tenemos. Y además también es cierto que la ley establece que los ingresos corrientes de libre destinación, o sea, los recursos que se captan en el municipio, el 1% debe ser destinado por año para comprar aquellos terrenos donde hay cuencas hídricas. Lamentablemente en estos cuatro años solo se compró uno. Entonces, tenemos que hacer no solamente un trabajo de empezar a reforestar, de cuidar y preservar nuestras cuencas hídricas, de ayudarle a los campesinos, sobre todo a hacerles entender que no se puede seguir deforestando, e invertir, buscar los recursos. Hay un proyecto bastante, me dicen que hay un proyecto viejo ya de poder aprovechar, porque hay una curiosidad, las aguas que llegan aquí a Tuluá nacen en las montañas de nuestro San Pedro. Sí, siempre he escuchado de eso. No, siempre nacen, nacen allá arriba. Y entonces ahora que nacen en nuestro municipio y nosotros nos estamos quedando sin agua. Hay un proyecto donde alguna vez se miró la posibilidad de hacer un trasvase precisamente para poder aprovechar esos recursos, porque hay la suficiente agua, pero hay que mirar si lo actualizamos y cómo podría ser ya una vez ubicados y llegados a la alcaldía con el alcalde del municipio de Tuluá para que ese proyecto nos pueda servir a ambos municipios. Claro, es que la pregunta que uno se hace es, bueno, si eso es así, por eso es que siempre lo he escuchado, porque si eso es así, ¿por qué no se gestiona? ¿Ha faltado voluntad de parte del mandatario de San Pedro o del de Tuluá? ¿O qué ha pasado ahí? A ver, yo lo que noto es que durante estos casi 35 años que se lleva gobernando el municipio por parte de la misma fuerza política creo yo que ha faltado más gestión, más consecución de recursos, más tocar las puertas de los ministerios, del gobierno nacional y del gobierno central para poder traer muchos proyectos al municipio. Esa es una de las críticas constructivas que yo he hecho durante estos cuatro años precisamente como concejal en el municipio, porque los recursos del municipio son escasos. San Pedro genera el 27% del total de sus recursos, el resto no llegan de la nación. Es muy complicado así, entonces toca generar recursos. Toca salir a gestionar. Pero por supuesto, la gestión no se hace entre el municipio, porque lamentablemente es un municipio muy pequeño, no tenemos mucha industria, no tenemos mucho comercio, nos toca salir a tocar las puertas. Yo le he venido diciendo a la comunidad y sobre todo a los políticos del municipio, tenemos que ir a buscar a esos congresistas que fueron por los votos, que normalmente van y buscan la votación cada cuatro años y se les olvida el municipio y se les olvida su gente. Entonces hay que ir a tocar las puertas de ellos, hay que irlos a buscar o invitarlos para que vean de primera mano las necesidades de nuestro municipio, que son bastantes, entre otras cosas. Entonces hay que salir a gestionar los recursos para nuestro municipio. ¿Qué otros proyectos tiene para San Pedro? A ver, lo primero es que yo vengo diciéndole a la gente que tenemos que rescatar la dignidad por nuestro municipio. Tenemos que tener un sentido de pertenencia por nuestro municipio. ¿Por qué el tema de la dignidad? ¿Por qué? Porque es muy curioso cuando uno le pregunta a alguien, vienen a visitarnos a San Pedro y yo te pregunto como sanpedreña, si viene un amigo tuyo, ¿tú qué le dices? ¿Que dónde queda San Pedro? La gente la respuesta normalmente, queda entre Buga y Tuluá. Yo le digo, ¿cómo así que nosotros decimos que quedamos entre? Cuando tenemos que decir, quedamos en el centro del valle y somos ni más ni menos el municipio avícola por excelencia del departamento del valle. Como quiera que San Pedro produce el 20% de la carne de pollo y los huevos que produce todo el valle, siendo el valle el principal productor avícola. Tenemos una identidad. Además tenemos el concurso nacional de banda inédita. O sea que nosotros tenemos que empezar por eso. Yo le digo a la gente, tenemos que querernos. Identidad. Como municipio. No, quedamos entre y entre. No. Y nos tienes que reconocer es por lo que somos. Muchas veces incluso la referencia es un establecimiento que queda allá. Que muchos conocen. ¿Qué le podemos decir la acción? No podemos decir la acción. Pero muchas veces tenemos que acudir a ese establecimiento, sin ser malo por supuesto, porque genera empleo y además se pasa muy bueno. Pero tenemos que tener identidad primero que todo. Entonces yo le digo al sanpedreño, tenemos que querernos en nuestro municipio. Además porque hay una particularidad en nuestro municipio también. La doble calzada que se construyó ya hace 20 años, dividió a nuestro municipio. Total. Si la gente que me está escuchando y recorre las carreteras del valle sabe que el único municipio que no tiene glorietas de retorno es San Pedro. Así es. Y por eso es que la gente ve con curiosidad cuando va entrando a nuestro municipio, que por el puente que llega a la cabecera municipal, la gente viene en contravía. Pues muy sencillo, porque nos dividieron. Y entonces la gente que vive en Guayabal para llegar a 200 metros, que es la cabecera municipal, si no tuviera que hacer ese retorno en contravía, tendría que movilizarse 7 kilómetros para poder regresar. Increíble, increíble. Entonces nosotros tenemos un problema de infraestructura vial. Los corregimientos, incluso yo que en Los Chancos, ni siquiera tenemos una bahía de desaceleración para ingresar. Usted viene por la carretera, pone la direccional porque va a ingresar a Los Chancos y un camión que venga atrás no sabe que usted va a ingresar a dónde, porque usted no se sale la vía. Y por eso es que tenemos muchos problemas. El paso, el famoso paso de Los Chancos, llevamos 20 años. Allí nos jugamos la vía todos los días los chanqueños. Tremendo. Todos los días para poder cruzar un paso que es irregular, pero porque es una necesidad. Entonces tenemos un problema de infraestructura también. Pero, coronel, disculpe, también es como falta que la comunidad se toque, ¿no será? Que la comunidad también cambie eso porque si llevan tantos años y tanto tiempo con lo mismo, pues también la comunidad debería decidir o qué pasa allí. Correcto. Yo les digo a los sanpedreños, tenemos que pensar en grande. Tenemos que dejar esa mentalidad de pobreza. Tenemos que entender que es un municipio que está ubicado, muy bien ubicado, estratégicamente, muy bien ubicado. Con mucha edad. No, claro. Y como les digo yo, además, vemos pasar la economía del país todos los días. Así es. Simplemente no entra la economía del país. Yo les digo, no entra. Pasa la riqueza del país y nosotros simplemente pasivos frente a tanta riqueza que va pasando. Entonces, hay que cambiar esa mentalidad. Sí. Hay que pensar en grande. Yo les digo, claro, pero por favor, tenemos que pensar en grande. Solo cabe avanzar cuando se mira lejos y solo cabe progresar cuando se piensa en grande. Dice una máxima. Entonces, yo les digo, vamos a pensar en grande. Tenemos un municipio muy bien ubicado, por ejemplo, en la parte turística. Sí. El turismo es uno de los sectores que más ha crecido en Colombia. ¿Correcto? Sí. Afortunadamente, después de la firma de los acuerdos de paz, hemos crecido en ese sector. Señor, San Pedro, turísticamente, ¿qué tiene? Nada. O sea, yo me voy a... En julio, ¿no? Claro. En junio, exactamente. ¿Y el resto? Yo le tengo una propuesta muy interesante. Yo soy ciclomontañista, además. Me he recorrido mi municipio en mi bicicleta. Y estoy seguro que los que saben y conocen y lo han recorrido, tenemos un balcón natural espectacular. Sí. De las montañas de San Pedro. Bueno, vamos a construir un parador turístico en San Pedro. ¿En qué parte? En la parte alta, en el Mirador. En el Mirador. En el Mirador, sí. La parte que llamamos Mirador. Allá lo vamos a construir para que la gente llegue allí en las tardes a tomarse un refresco, cholado, una cerveza y en las noches también puedan divisar ese valle espectacular. Entonces, ¿qué digo yo? Pensemos en grande. Tengamos una visión de región. Conectémonos tanto al comercio grande que tiene Tuluá como a la parte turística religiosa que tiene UGA. Entonces, la gente que se va a regresar de UGA ya tendrá un sitio adicional. Un paso, una alternativa. Un paso, claro. Y eso seguramente nos va a tener mayor, o sea, va a llegar mucha más gente, nos va a dinamizar la economía, el empleo, el empleo que también estamos allí como mal. Entonces, esa es ni más ni menos una apuesta también. Un mirador turístico. Vamos a conectar turísticamente a nuestro municipio porque es importante. Ni qué decir cuando uno llega a Buenos Aires o a Guaqueros. Es algo espectacular. Pero tenemos que desarrollar ese turismo. Precisamente este fin de semana se hizo un concurso de parapentes, ¿sí? Que además es un sitio para eso. Sí. Hay que impulsarlo, hay que promoverlo. Le cuento que yo no sabía que se hacía para parapentes. ¿No sabías? Y mucha gente no sabe. No, porque un candidato aquí del consejo estuvo allá, me di cuenta, porque realmente yo no sabía que se generaba ese tipo de... ¿Y qué dijo? Espectacular. Que muy lindo, que hay que promoverlo a nivel regional. Perfecto. Claro. Hay que hacerlo, hay que gestionar. Claro, porque es que uno de los principales obstáculos para que se promueva eso es las vías. Eso le iba a preguntar, ¿cómo está en materia de vías? Las vías terciarias estamos muy, muy regular tirando a mal, ¿sí? Terrible, terrible. Lamentablemente creo que toca hacer un esfuerzo grandioso. En estos días se volvió al interior de nuestro municipio viral unas imágenes de unos campesinos de la Altania trabajando sobre la vía, arreglando la vía. Triste. Uno dice, venga, ¿dónde está la presencia nuestra del Estado a través del municipio con su maquinaria para ayudarle a esos campesinos? Porque ahora que hemos estado recorriendo el campo también nos damos cuenta con dolor, con dolor del abandono de nuestro campo y del campesino. O sea, tenemos mucho por hacer de verdad en nuestro municipio. Yo les digo, yo les digo, bastante grande, entre otras cosas, el recurso del municipio. San Pedro es un municipio que ejecuta más o menos por año 18 mil millones de pesos. Buena parte de los contratistas del municipio no son del municipio. Se llevan la plata del municipio. Y yo les digo a los sanpedreños que tenemos que buscar la manera de que el recurso se quede allí, en la poca empresa y en la poca industria. Pero yo les estoy diciendo, vamos a crear unas alternativas de poder dinamizar ese desarrollo económico a través de microempresas, de medianas empresas, desde la alcaldía con un fondo capital semilla para esas personas que crean que pueden hacerlo. Claro, emprendimiento, pero hay que hacerlo desde la alcaldía. Porque la alcaldía hoy día tiene un gasto grandioso en materia de gasto de funcionamiento. O sea, muchos de los recursos se están quedando precisamente en la contratación de personas y esa no es la idea. Entonces yo les digo, vamos a hacer un círculo virtuoso. Vamos a crear empresa porque tenemos que buscar una empresa o una manobra alternativa a la que tenemos hoy en día. Porque la industria avícola genera más o menos unos 4 mil empleos, 5 mil empleos, directos e indirectos, pero no tenemos más. Pero vamos a crear empresa en nuestro municipio y que esa empresa sea la que precisamente le provee al mismo municipio y reactivamos la economía de nuestro municipio para que las gentes que van, los proveedores, la mayoría no son de allá, se llevan nuestros recursos, el recurso se quede allí en San Pedro. Coronel, usted me puso a pensar, si los recursos se les lleva a gente de otros municipios, entonces, ¿qué hace la gente de San Pedro? O sea, ¿a qué se dedica? ¿Cuál es su modo superante, su modo de vida? A ver, la mayoría trabaja precisamente, como te digo, buena parte de nuestros empeñeros. ¿En el campo? En la industria avícola, tenemos un empleo grandioso allí, casi 4 mil, 5 mil empleos de manera directa e indirecta en el campo, pero es muy poco. Y la gente se conecta laboralmente con Tuluá y con Buja. El comercio nuestro es muy poco, entonces, tenemos que buscar la manera de dinamizar ese desarrollo económico dentro de nuestro municipio. Claro, porque mire que Tuluá, a pesar de ser una ciudad comercial, tiene unas ciudades alrededor que ya tienen sus propias asociaciones de comerciantes, o las han ido creando poco a poco, Andalucía, Trujillo, Río Frío, poco a poco, digamos que no son las grandes asociaciones, pero ahí poco a poco van fortaleciéndose ellos también para que la plata, como dice usted, se quede ahí, en el municipio. Y eso es lo que queremos, claro. Incluso, pues a ver, la gente de San Pedro, muchos vienen a los centros hospitalarios, ¿sí? La gente de San Pedro nace en Tuluá o en Buja. Esa es una tristeza, ¿sabe? Sí, la gente de San Pedro nace en Tuluá o en Buja. Uno, yo digo, mire, yo puede ser que no, porque los contradictores políticos dicen, es que ese señor no es de allá, pero hay alguien más comprometido con San Pedro que John Jaime Ospina. Es un municipio que yo quiero, que amo, además porque yo vivo… ¿De dónde? Yo soy antioqueño. Antioqueño. De nacimiento. Sí, sí, sí. Sí. Antioqueño de nacimiento, pero me considero un sanpedreño más, comprometido. Me adoptaron ya hace muchos años y yo digo, vivo en un rinconcito del cielo como es Los Chancos. Es maravilloso, espectacular. Entonces, nosotros tenemos que hacer mucho por nuestro municipio porque sí, la gente se conecta mucho más a Tuluá, porque entre otras cosas, déjeme decirlo, y parte de la identidad del problema que tenemos en el municipio es que el peaje nos dividió la parte del presidente. Esa es una tristeza también. La gente del presidente no sabe si es de San Pedro, si es de Uga, porque cómo venir a la cabecera cuando tengo que pagar un peaje, ida y venida, y eso… Y a un tema de jurisdicción, por ejemplo, ¿a quién le corresponde? ¿A la policía de Uga? Ah, bueno, y ese es otro problema también. Y entonces, ¿voy para el hospital de Uga o el hospital de San Pedro? Bueno, estamos hablando del tema de que la gente no nace… De los que nacen en otra parte, no en San Pedro. Bueno, mire, eso es algo increíble, ¿no? Sí, no debería ser así. No debería ser así. ¿Dónde naciste, no? Yo nací en San Pedro, pero ¿cómo decirlo? No, nací en un hospital de Tuluá o un hospital de Uga, porque no nací en mi hospital, en el municipio mío, en el de San Pedro. Porque no hay las condiciones necesarias. Porque no hay las condiciones necesarias. Y en eso tenemos que trabajar el equipo automotor. A mí hay veces me da pena cuando las ambulancias nuestras recorren el municipio, son ambulancias ya muy viejas, deterioradas. Entonces, tenemos que buscar la manera de gestionar, o por lo menos si no, adquirir unos vehículos dignos. Como digo yo, es que nosotros no merecemos eso, como personas y como sanpedreños. Tenemos que mejorar ese tema. Y ni qué decir en la parte rural. En la parte rural, pues lamentablemente también hay. Ha habido mucho desentendimiento y mucho abandono en materia de salud. Tenemos cinco puestos de salud, algunos en regular estado. Hay que mejorarlos, el mantenimiento, la infraestructura y la dotación. Y sobre todo llevar la asistencia médica para hacer planes preventivos en materia de salud. En eso también tenemos muy claro lo que vamos a hacer. El hospital genera unos recursos. Hoy en día tiene superávit. Pero el superávit tiene que ser precisamente para eso. Para mejorar la oferta de servicios de nuestro hospital. Y poder algún día esperar que así sea, que el sanpedreño nazca en su municipio. ¿Uso puede decir que San Pedro se quedó estancada en el tiempo? Más o menos. Yo creería que sí. No tenemos ni siquiera una entidad bancaria. Se quedó como el pueblito chiquito que tiene el puestico de salud, los pueblitos de las tienditas. Pero no ha crecido como municipio. La mentalidad jueza en estos años. Tenemos que empezar a tener una mentalidad diferente, grande, de grandeza. ¿Y cómo hacer para que los sanpedreños le copien todas estas ideas, estas buenas alternativas que tiene el coronel de la reserva activa de la Policía Nacional, John Ospina, que ahora aspira por el Partido Conservador de la Alcaldía de San Pedro? Tengo una ventaja y afortunadamente nos ha ido bien en eso. Primero, que como concejal he hecho la tarea. Y conozco perfectamente, además siendo presidente de la Comisión de Presupuestos, cuánto es lo que ingresa el municipio, por qué rubros, por qué sectores y cómo también ejecutamos el presupuesto. O sea, eso lo tengo claro. El plan de desarrollo del municipio lo conozco perfectamente. Y sé cuáles son las necesidades insatisfechas que tiene nuestra comunidad. Entonces, cuando estamos valiendo a la plaza pública en estos días, presentando nuestras propuestas, la gente encuentra un discurso coherente, un discurso muy cierto y un discurso donde lo que estoy proponiendo es viable realizarlo. ¿Qué le dice la gente cuando usted la ha ido a visitar? Me imagino que ha recorrido ya San Pedro. Claro, 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 claro. Sí, porque, a ver, llevamos apenas un mes, no más. ¿Ah, sí? Sí, claro. Es que lo mío, entre otras cosas, no lo hemos hablado porque parece que el tiempo no va a alcanzar. Fue coyuntural. Yo no estaba para esta candidatura. Eran cuatro. Habían cuatro precandidatos por la unidad municipal. Esto es ocho partidos políticos. Y situaciones políticas muy propias. ¿Y cuantos candidatos eran candidatos? En este momento somos tres. Allá. Está uno del Centro Democrático, Diógenes Arteaga, el que está apoyando al señor alcalde por el Partido Liberal, Berni Ladino, y John Jaime Espina. Somos tres candidatos. Entonces, creo que la gente nos ha aceptado de muy buena manera. Yo un entusiasmo, lo de ayer tal vez, ayer hicimos una concentración en la entrada, precisamente, de San Pedro, espectacular. O sea, ¿alquilamos 200 sillas? Alguien dijo, no, otro poquito más por si llega más gente. Pues fueron 350 sillas, todas llenas completamente y la gente sentada en los andenes y de pie. ¿No dio abasto? 500 personas aproximadamente, sí. De verdad, delísimo. Porque la gente ha escuchado que nuestras propuestas son unas propuestas, mejor dicho, que el mejor programa de gobierno lo tiene John Ospina. Pero usted me estaba contando que no pensaba ser candidato. ¿Cómo fue eso? No, yo iba a seguir trabajando para mi candidatura nuevamente al consejo. Sí. Entonces, teníamos cuatro candidatos. Uno de ellos, Diego Mendoza, un concejal de hace 20 años del municipio. Una persona muy querida por la gente, un hombre muy simpático, muy de familia, un hombre preparado, un hombre con muchos deseos de servirle a su municipio. Pero también se presentó por el partido liberal. Entonces, la puja por el aval del partido se la ganó el candidato, el actual alcalde del municipio. Quedaron luego tres candidatos más, John Ruiz, Iván Restrepo y Mario Molina, de diferentes partidos. Pero se presentaron las circunstancias dentro de esa unidad municipal donde veíamos que no había como aglutinar el nombre a través de uno solo. Y ellos mismos, y hay que destacar la interesa de ellos porque todos sanpedreños, es que para mí, déjeme decirle, para mí es un verdadero orgullo y un honor yo recibir las banderas de esta candidatura. Ellos que le dijeron, no sé, salve la patria. Salve nuestra patria chica. Pues más o menos como, no, no, de verdad que más o menos, o sea, algo parecido. Ellos, cuando voltearon a mirar y ya no había más candidatos, a ver, ¿quién está? Ah, el concejal, el concejal que ha hecho un trabajo muy serio, muy honesto, muy responsable, con mucha firmeza. Porque he denunciado ante las autoridades, organismos de control de la fiscalía, lo que he considerado actos irregulares en materia de contratación. Pero además de eso ha sido propositivo, porque hay que decirlo. Yo he llegado al concejal no solamente a hacer ese control político, administrativo propio de lo que hace un concejal de acuerdo a la ley, sino que también he sido propositivo, lastimosamente, mis propuestas no han calado, pero ahora van a calar porque vamos a llegar a la alcaldía del municipio de San Pedro. No, y con ese talante y esa voz de mando que usted tiene. No, son ganas, son ganas, son pasión, son entusiasmo. Está muy bien, coronel, se nos acaba el tiempo. ¿Sí? ¿Pero ya va tan rápido? Sí, para que vean. No, no alcanzamos a decir mayor cosa. Cuando no esté mañana el tiempo se le va rápido. Sí, sí, es completamente cierto. No, coronel, de verdad, que muy interesantes sus propuestas, interesante que un coronel de la Reserva Activa pues tenga ese deseo de llegar al primer cargo del municipio, que ya haya ejercido como concejal, que usted tenga una visión diferente, una visión crítica. Y bueno, en esos últimos segundos, dígale ahí a esa cámara a sus amigos televidentes de San Pedro, pues por qué votar por John Ospina a la alcaldía de San Pedro, 1397, doctor. A ver, votar por John Ospina es importante saber que hay un programa y una propuesta de gobierno que es viable, que es de grandeza, que es sacar este municipio adelante. Y lo más importante es ver cómo mucha gente de la otra campaña, que eso nos motiva mucho, está llegando a la nuestra. Entonces queremos recogerlos a todos porque el alcalde administra el municipio es para todos, indistintamente del color político y eso es lo que queremos hacer, que nos arropemos todos, que entendamos que vamos a salir todos adelante, que va a haber progreso, desarrollo y bienestar para nuestro municipio de San Pedro, el municipio que queda en el centro del valle, capital avícola del departamento del valle. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos en gente. No, usted es muy amable, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, y para todos ustedes, nuestros amigos televidentes, se nos termina el tiempo. Mañana, Dios mediante otra vez a las 7 y 30 de la mañana, envío en directo con más invitados aquí en Gente con Voz. Yo soy Sujir Patiño, les digo muchas gracias. Y no se olviden seguir con la programación de CNS Teneroproducciones y a la una de la tarde con CNS Noticias. Muchas gracias. Gracias.